hola qué tal bienvenidos al taller de artes plásticas del instituto cultural de león para vía directa soy lupita serna y los invito a hacer una sonrisa de sandía para esto esta pintura vamos a ocupar pinturas acrílicas o de lo que tengan rojo amarillo azul blanco o negro los básicos y vamos a ocupar también una hoja blanca lápiz y pincel el primer paso es dibujar una sonrisa dependiendo de qué tan felices estemos es como nos va a quedar nuestra sonrisa y bueno una vez trazada la sonrisa vamos a empezar a pintar yo voy a utilizar los tres colores primarios amarillo azul y rojo pero igual ustedes pueden utilizar los colores que tengan a la mano el fondo vamos a empezar por el fondo y es son trazos muy libres sin dirección pero que nos van a nos van a dar este como una este una apariencia muy muy especial al final de el proyecto bueno vamos vamos a empezar por el fondo es decir afuera de la sonrisa y vamos a poner pintura a manera de 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 equis o tachas y sin enjuagar el pincel vamos a poner el otro color es decir rojo o azul si nos vamos a ir con los tres colores tratando de no meternos a la zona de la sonrisa porque esa va a ser nuestra imagen principal entonces vamos a tratar de mantenerla este limpia pero si se meten un poquito no pasa nada luego lo podemos resolver son trazos libres y este de la de sin dirección bueno como como equis o como como cruces pero sin dirección es solo para mezclar los colores y que nos vaya quedando este un fondo multicolor y también permitir que los colores se mezclen entre sí mientras los estamos aplicando les digo yo estoy utilizando amarillo rojo y azul pero si ustedes tienen otros colores y quieren utilizar otros colores está bien no pasa nada solo hay que dejar este el rojo para la para la figura principal que es la sandía pues así lo utilizamos pero tratamos de que no predomine porque la imagen principal va a ser roja entonces si ponemos demasiado rojo en el fondo va a competir con con la imagen principal y se va a perder un poco entonces vamos a tratar de que eso no suceda equilibrando un poco más los colores que pongamos en el fondo les digo vamos a tratar de no pasarnos a la zona de la sonrisa adentro pero si nos pasamos no importa porque lo podemos ya cuando se seca lo podemos este podemos tapar esa parte y ya queda corregida es una figura plana no lleva sombras así que no nos tenemos que preocupar porque que se nos haga difícil pintar o creamos que que no que no lo sabemos hacer en realidad esta la podemos hacer niños adultos todos porque no es nada complicado y bueno vamos a ir este haciéndolo por toda la hoja hasta hasta cubrir todos los espacios blancos si y una vez que hayamos cubierto todos todos los espacios blancos vamos a esperar a que seque un poquito para que no se nos mezcle el color el siguiente color que vamos a poner y bueno yo aquí tengo ya una este ya con con el fondo seco y este esto me va a permitir que al momento de que ponga los colores de la figura principal pues ya no se mezclen porque ahorita ya no quiero que se mezclen cuando estamos haciendo el fondo si se mezclan y si queremos que se mezclen pero ya en la imagen principal bueno lo primero es vamos a poner vamos a poner amarillo una línea bueno si se fijan aquí yo me pasé un poquito del límite que tenía pero no pasa nada puedo poner amarillo sobre esa línea como para emparejar no muy gruesa la línea para que porque todavía le voy a poner azul y bueno tengo una línea amarilla y ahora sin enjuagar voy a tomar un poquito de azul y lo voy a poner sobre el amarillo y esto me va a dar un verde si no se sienten muy seguros de mezclar el color en la hoja pueden mezclar el color antes en una tapa y ya ponerlo verde directo en el papel a mí me gusta mezclarlo en el papel porque quedan esas este tonalidades entre entre verde oscuro verde claro y me gusta como queda por eso lo hago así directo en el papel y una vez que tengamos esta parte lista ahora sí vamos a enjuagar secamos muy bien el pincel para que no quede ningún residuo de verde y vamos a empezar a poner el rojo esto hay que hacerlo con cuidado para que no se nos mezclen los colores si pueden esperar un poquito entre entre el rojo y el verde para que se seque un poquito el verde y ya no se les mezcle está bien si no si no quieren esperar pues solo lo hacemos con mucho cuidado para que no se nos mezcle las zonitas donde se juntan así de esta forma también en la parte de arriba igual yo aquí voy a cubrir estas zonitas donde me pasé si después de una pasada se siguen viendo esas manchitas que les llamamos manchitas fantasmas pueden darle otra pasada de pintura y ya se pierden y bueno así va quedando estas estas son las manchitas que les digo que son como manchitas fantasmas pero una vez que se seca la pintura le podemos dar otra pasada y ya se va desvaneciendo aquí como estaba un fresco no siguen estando siguen apareciendo pero ya cuando se seca desaparece bueno aquí ya tenemos la primera parte de la sandía si pueden esperar a que se seque esa parte está bien si no pues ya pueden pueden continuar lo siguiente es hacerle una línea blanca muy delgadita en la separación de la fruta con la cáscara y esto lo podemos hacer con un pincel más pequeñito si no tienen un pincel más pequeñito pueden utilizar la parte de atrás del otro pincel también nos sirve y vamos poniendo una línea delgadita no importa que se mezcle puede porque de hecho la cáscara no está totalmente blanca está como este rosadita por la fruta pero también verde por la cáscara entonces si se les mezcla un poquito no pasa nada solo que no se vea totalmente rosa y bueno ya tenemos la cáscara la fruta y la línea que divide la fruta de la cáscara ahora vamos con las semillas para las semillas vamos a utilizar negro e igual vamos a utilizar el pincel delgado si no tienen un pincel delgado pueden utilizar un palito con punta como este y nos sirve perfecto vamos a hacer las semillas negras a mí me gusta hacerlas negras porque se notan más y bueno las semillas las voy a hacer como les decía con el pincel pequeño pero con la parte de atrás con el palito no lo voy a hacer con los pelitos lo voy a hacer con el palito por eso les decía que podemos utilizar un palito voy a tomar una gotita de negro y la voy a poner sobre el rojo y luego la voy a subir como si fuera una gotita y luego pongo un puntito jalo hacia arriba y de esta forma me van quedando como gotitas si aquí ya tengo una línea de semillas si quiero otras líneas de semillas igual lo puedo hacer de la misma forma pero ahora las voy a poner en medio iguales puntito y jalo hacia arriba puntito y jalo hacia arriba puntito y jalo hacia arriba y ya nos quedan las semillas y esta es la forma en cómo hacemos una sonrisa de sandía espero les haya gustado recuerden seguir al Instituto Cultural de León en sus redes sociales Facebook, Instagram y Youtube muchas gracias